El llamado que realizaron los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua al Cuido de la Vida debe ser escuchado por la ciudadanía, expone el empresario José Dolores Blandino. Tengo que mencionar las palabras que dijo ayer el obispo Baez, donde el obispo dice que hay que desobedecer cuando las órdenes van en contra de la vida. Y definitivamente eso ha hecho el pueblo, desobedecer e ignorar los mandatos y las políticas del gobierno de querer que todo el mundo haga lo que ellos dicen y ahí están los resultados. Una gran cantidad de partidarios sandinistas han salido afectados por la estupidez de exponerse y por la estupidez de contagiarse innecesariamente. La iglesia lo que quiere primero es conservar la vida y definitivamente agradecerle a nuestro obispo el mensaje, el mensaje de los católicos nos cae con brazos abiertos, vamos a acotar las recomendaciones de ellos y eso nos alienta porque hemos estado muy deprimidos en ver lo que está sucediendo. Eso nos alienta, es una palabra de aliento de nuestro obispo. Destaca que debido a las cifras de la pandemia, los nicaragüenses han comprendido que es necesario tomar acciones de prevención concretas. Se trata de evitar al máximo el contaminarse, eso significa quedarse en casa el que pueda. Yo por lo menos me puedo quedar en casa cuatro días a la semana, hay tres días que no puedo, tengo que salir. No sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero sí, las cantidades contaminados y muertos que están saliendo es algo que nos duele y los nicaragüenses lo que tenemos que hacer es cuidarnos. ¿Qué es lo que nos queda? Lo único que sabemos es quedarse en casa, lo que pueda, no salir. Y este parovirus es horrorosamente dañino porque a todos nos afecta, no creas que solo al gobierno le afecta, nos afecta a los comerciantes, al pobre que tiene que buscar el pan de cada día. Yo que visito los mercados porque ando en una actividad distinta a la construcción como es vender frutas, me doy cuenta de que el pueblo ha cambiado completamente, ahora ves un 90% de la gente con mascarilla y ves poca afluencia en los mercados porque tienen miedo. Marcos Medina, Noticias 12.